Muy bien, estimados estudiantes, hoy vamos a ver el tema de corrientes ideológicas en la formación de los partidos políticos en Bolivia. Un título muy amplio, pero que va a estar enfocado ya no desde la parte tanto histórica, sino principalmente desde el enfoque de lo que era el conocimiento de la política y la ideología política a través del tiempo republicano. Ahora, vamos a comenzar con una etapa en la cual los partidos políticos nacen como tal. Estos principalmente se enfocan a lo que sería el periodo posguerra del Pacífico, o sea, el periodo después de la guerra del Pacífico. ¿Cómo era la política antes del periodo de la guerra del Pacífico? Era una política considerada principalmente como bastante, llamémosla así, caótica. Debemos tener en cuenta que entre el nacimiento de la república y la primera mitad y parte de la segunda mitad del siglo XIX, o sea, de 1825 a 1880, no existían los partidos políticos tan bien establecidos como tal. Existía tal vez el Partido Verde, del cual tenemos algunos representantes antes de la guerra, pero la política era bastante caótica en nuestro país por los diferentes golpes de Estado, ascensos al poder a través de la fuerza, a través de los militares, hasta el periodo posguerra del Pacífico. Y en el periodo posguerra del Pacífico, pre y posguerra, se conoce principalmente como la lucha o la pugna entre dos partidos fundamentales, a partir de 1880 a 1820, que son los periodos del Partido Conservador y el Partido Liberal. El periodo conservador inicia justamente en lo que sería la Bolivia de 1880 hasta 1899, un periodo de 19 años habría sido gobernada Bolivia por el Partido Conservador. Y dentro de este Partido Conservador, o este periodo conservador, puesto que existían dos partidos, que sería principalmente el Partido Constitucional y el Partido Democrático, con los mayores exponentes que son, por ejemplo, Aniceto Arce, Mariano Batista, Severo Fernández Alonso e incluso el militar Narciso Campero Leyes. Estos personajes que fueron presidentes de la República Boliviana son los exponentes de lo que sería el ala del Partido Conservador a finales del siglo XIX, o sea, a finales de 1800. ¿Qué características más grandes tenía el Partido Conservador? Bueno, como su nombre lo menciona, el Partido Conservador era bastante católico, le gustaba o quería mantener una especie de Estado más teocrático, o sea, bastante católico, regido mucho por la Iglesia Católica, puesto que el Partido Conservador no veía con buenos ojos para ese entonces las reformas en el derecho civil, por ejemplo, con respecto a la institución del matrimonio, el Partido Conservador se oponía al matrimonio civil, pero sí proponaba bastante el matrimonio católico, el matrimonio religioso. El Partido Conservador también fue el que dio el impulso, el Partido Conservador, mejor dicho, fue el que le dio el impulso tecnológico, mecánico, la verdadera introducción del país a lo que sería la revolución industrial, gracias a sus exponentes como justamente a Niceto Arce, la implementación del ferrocarril en el lado occidental de Bolivia, el ferrocarril de Arica, que pasaba por el territorio boliviano para las exportaciones mineras, la implementación de las máquinas de vapor, entre ellas también estaba el ferrocarril, obviamente, la implementación de las industrias manufactureras más avanzadas, etcétera, etcétera. Esa era la característica del Partido Conservador que gobernó durante estos 19 años hasta el periodo en el que se da un golpe de Estado en ese momento al presidente Severo Fernández Alonso y estalla la Guerra Civil Boliviana. La Guerra Civil Boliviana de 1889 a 1902 justamente establece el periodo de lo que sería la transición del periodo conservador al periodo liberal. El periodo liberal, algunos historiadores mencionando que el periodo liberal empieza desde mucho más antes de la caída del Partido Conservador, pero nace principalmente con el ascenso de José Manuel Pando en 1899, a quien tenemos en la imagen de nuestra diapositiva. El general, presidente José Manuel Pando, derroca a Severo Fernández Alonso en una etapa crítica para su gobierno, de Fernández Alonso, puesto que lidiaba con dos cosas. El primero, los separatistas, llamémoslo así, que querían el traslado de la sede de gobierno de Sucre a La Paz y aparte tenía la Guerra del Acre en el norte boliviano justamente con el Imperio Brasileiro, que ya hemos revisado anteriormente dentro del tema de las guerras internacionales. Pero ante tal crisis económica, política, militar, social, es que justamente José Manuel Pando asciende a presidente para finales de 1889 y se establece como presidente en 1900, como tal, hasta 1904. Y este es el primer paso ya del cambio de lo que nosotros consideraríamos como el periodo conservador al periodo liberal. ¿Qué diferencias tenía el Partido Conservador y el Partido Liberal? Las diferencias, por consiguiente, no eran muchas. O sea, el Partido Conservador y el Partido Liberal estaba compuesta por bastantes hombres letrados, militares letrados, gente de la aristocracia boliviana, que controlaba los ejes políticos a nivel nacional. Obviamente, dentro de todos los hombres que eran considerados como el electorado para finales de 1800 y comienzos de 1900, que eran obviamente muy pocos hombres a nivel nacional. O sea, pocos hombres elegían en realidad, a través de la elección democrática, a los presidentes. Pero este avance ya democrático de la elección entre lo que sería el Partido Conservador y el Partido Liberal son las primeras bases de la democracia fundamentada en Bolivia. Así que ese es el mayor aporte y logro, justamente, de lo que es el inicio del Partido Conservador y el Partido Liberal. O sea, el nacimiento de los partidos políticos en Bolivia. Y nos vamos otra vez, volvemos a las diferencias entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. es que el Partido Conservador estaba compuesta por la élite de los hombres encargados de los negocios de la plata, mientras que el Partido Liberal estaba compuesta por los hombres de negocios encargados del estaño. O sea, eran industriales de la plata contra industriales del estaño. Esa es la mayor diferencia entre intereses que justamente se marcaba dentro de lo que era el Partido Conservador y el Partido Liberal. O sea, el financiamiento de ambos partidos era la mayor diferencia que se podía entender. Ya luego, obviamente, había otras diferencias más circunstanciales, sustanciales, con respecto a las reformas en derecho, o sea, a la legislación, puesto que el Partido Liberal era más, como dice su nombre, más liberal, más enfocado a los derechos civiles de las personas y no tanto los derechos, llamémoslo así, morales, que propugnaba el Partido Conservador. El Partido Liberal defendía más la libertad religiosa, la libertad civil, la libertad de las personas, en cuanto a la aceptación, por ejemplo, de lo que mencionábamos, los matrimonios civiles, los divorcios, etcétera, etcétera. Obviamente, esta crecencia de mayores libertades ganó más relevancia en los próximos años a comienzos del siglo XX, y es que tenemos este primer periodo, justamente el periodo post-Guerra Civil, cuando finalmente se traslada a la sede de gobierno de Sucre a La Paz, llevándose dos poderes del Estado importantes, que hasta el día de hoy duran, que son el poder legislativo y el poder ejecutivo en La Paz, quedando simplemente el poder judicial en Sucre. El segundo periodo, ya del Partido Liberal, comienza, podríamos considerarlo ya, entre la primera, hasta antes de la crisis de 1929, la crisis mundial de 1929, en la cual ya tenemos, por ejemplo, a personajes más importantes como Eliodoro Villazón, aquí tenemos una imagen, a José Gutiérrez Guerra, grandes exponentes del Partido Liberal, liderados mucho por Bautista Saavedra, que son los que gobiernan principalmente Bolivia a partir del comienzo del siglo XX, 1900, hasta mediados, hasta antes de la guerra, llamémosla así, hasta antes del periodo preguerra de la guerra del Chaco, o sea, antes de la guerra del Chaco, lidera bastante el Partido Liberal, las elecciones y la política boliviana. Pierde mucha fuerza el Partido Liberal, ya con lo que vamos a ver más adelante, con el nacimiento del Partido Nacionalista, a comienzos de los años 30, que es la que empieza a gobernar, aunque algunos historiadores mencionan que dentro del Partido Liberal y el Partido Nacionalista, había muchas similitudes, pero las diferencias se basaban principalmente en que mientras que el Partido Liberal utilizaba doctrina liberal clásica a nivel mundial, el Partido Nacionalista se enfocaba más en teorías de formar un nuevo Estado boliviano, formar un Estado boliviano sólido. Y ahí tenemos una de las corrientes políticas muy importantes en Bolivia a partir de la segunda mitad del siglo XX hasta lo que podríamos mencionar como la actualidad, que es la corriente política del nacionalismo. Y referido a qué tipo de nacionalismo, ya estamos en el periodo preguerra del Chaco, entre los años 1925 a 1932, que es donde comienza la guerra del Chaco. Y en este periodo, la política más influyente a nivel mundial ya se supera un poco lo que sería el liberalismo, la doctrina liberal, y el nacionalismo se empieza a afianzar más, no sólo en Bolivia, sino a nivel mundial. Es por eso que en países de Europa, como España, como Alemania, como para ese entonces ya consolidada la Unión Soviética, es que la idea del nacionalismo se implanta mucho más. Y en Bolivia, la idea del nacionalismo nace con el Partido Nacionalista, fundado por Hernando Siles Reyes, a quien tenemos en imagen aquí, a quien señalamos, como el presidente de Maza Futuro, acompañado de muchos pensadores muy conocidos, muy reconocidos en la historia boliviana, como por ejemplo tenemos a Augusto Céspedes, a Carlos Montenegro, quien tenemos en imagen en nuestra diapositiva, un hombre influyente, muy influyente dentro de la doctrina del nacionalismo, gracias a su obra Nacionalismo y Coloniaje. Carlos Montenegro, gran pensador, que incluso se le atribuye ideas a futuro para la revolución del 52, es de que dan los ápices, llamémoslo así, de lo que sería el nacionalismo boliviano, o sea, la idea del boliviano nacionalista, del que le gusta que Bolivia tenga su propia política, si vale el término. También tenemos a otro de los pensadores, a uno de los grandes pensadores, como Enrique Valdivieso. Hernando Siles Reyes, a quien tenemos en la diapositiva, fue uno de los fundadores del Partido Republicano en principio, y luego del Partido Republicano Socialista. Luego, fue sucesor del mano, a mano de Bautista Saavedra, presidente, y asume el poder bajo la convicción de su propia idea del Partido Nacionalista, o sea, cuando asume el poder, es que se asume como tal el verdadero conocimiento de lo que sería el nacionalismo boliviano. Hernando Siles sufre, en primer lugar, dentro de su gobierno, los problemas ya de lo que sería la crisis mundial de 1929. Esa crisis muy grande sume a Bolivia en serios problemas tanto económicos y sociales. Sumado a eso, sucesores de Hernando Siles, por ejemplo, como el presidente Daniel Salamanca, también miembro del Partido Nacionalista, es que justamente conllevan a la gran derrota de lo que sería Bolivia durante la Guerra del Chaco. Pero, esta derrota de Bolivia durante la Guerra del Chaco, después del gobierno de Daniel Salamanca y luego de asumir el gobierno de Luis Tejada Sorzano, genera ya dentro de Bolivia las primeras ideas de verdadero nacionalismo boliviano. Luego tenemos al partido, por ejemplo, al partido de Radepa, ya con los presidentes, en este caso, de Germán Buch y los militares de Germán Buch y siguientes, ya lo que es en realidad el partido de Radepa, podríamos mencionar, Razón de Patria, que eran militares que nacieron Enrique Villaruel, Enrique Villaruel, disculpenme estimada Mari, voy a recordar, Gualberto Villaruel, me estaba confundiendo con Enrique Villaruel, Gualberto Villaruel, Germán Buch, militares que combatieron en la Guerra del Chaco y luego de la derrota volvieron a la sede de gobierno a La Paz y vieron un país distinto entre lo que era la ciudad de La Paz y el resto de Bolivia, en este caso, lo que eran las regiones del Chaco para lo que vivían en ellos, la realidad de los campesinos que fueron enviados a la guerra y que no tenían idea, que no tenían conocimiento y no sabían el por qué estaban reclutados y por qué tenían que combatir contra los paraguayos, generó una especie de conciencia nacional, por eso su partido Radepa, Razón de Patria, que generó más afianza en lo que era el nacionalismo boliviano, o sea, el nacionalismo volver a una idea de ser bolivianos nacionalistas, o sea, luchar por la nación, luchar por Bolivia, esa era más o menos una concepción muy pequeñita, de lo que sería la idea de los primeros nacionalistas. Estos nacionalistas, Gualberto Villaruel, Germán Buche, etcétera, son luego considerados también los primeros héroes y los primeros misionarios ya de la revolución de 1952. Vamos a ver más adelante ya lo que sería el nacionalismo revolucionario, o sea, lo que generó la revolución de 1952, a través del ascenso del MNR con Hernán Silesuazo y con Víctor Paz Extensor, además de otros colaboradores como Juan Lechino Quendo, lo que generó justamente el estallido de la revolución de 1952 y el por qué también Mamertus Rolagoita fue considerado el último presidente de el último presidente de lo que sería en realidad la aristocracia boliviana, o sea, la oligarquía boliviana. Para ese entonces los más grandes doctrinarios, pensadores, oligarcas, llamémoslo así, la élite boliviana gobernaba en Bolivia hasta 1949, 1950 y 1951 más o menos, el periodo de transición. Esa, justamente los grandes, las personalidades de la sede de gobierno, hablemoslo así, o de las capidades centrales de Chuquisaca y Cochabamba, eran principalmente el eje político de Bolivia, pero ya luchaban contra la idea de los nacionalistas y de los revolucionarios nacionalistas para finales de 1950. Vamos a hacer una especie de paréntesis dentro de las doctrinas políticas y vamos a ver a un a un eje, a un partido político que aunque para muchos está olvidado, es sumamente importante analizarlo durante el periodo entre lo que sería la revolución del 52 hasta la afianza de la misma revolución y es justamente el partido de falange socialista boliviano o FSB. Hasta aquí estimada Mari, ¿tiene alguna duda usted? ¿Tiene alguna pregunta? no, pero todo está claro. Ya, muy bien. Ahora, ya estamos hablando de este periodo del nacionalismo, estamos hablando de 1940 a 1952, este periodo de periodo mundial de guerra, llamémoslo así porque nosotros sabemos que entre 1939 y 1945 se llevaba a cabo la segunda guerra mundial y había mucha influencia de lo que era justamente la ideología política a nivel mundial. De hecho, en Bolivia el nacionalismo era considerado como una especie de nazismo, si vale el término, y el socialismo era una especie considerada de fascismo, puesto que las ideas nacionalistas, socialistas, estaban muy relacionadas para ese entonces con lo que era el nazismo en Alemania y el fascismo en Italia. ¿Y por qué relacionadas justamente con ellas? Porque recordemos que el nazismo era el partido nacional socialista obrero, ese era el nombre del partido nazi, nacional socialista alemán, y las ideas de socialismo y nacionalismo en Bolivia, para ese entonces, en los años 40, se consideraban también como una especie de influencia del nacionalismo nazi o del fascismo italiano. Para ese entonces, es que justamente Falange Socialista, partido boliviano, nacido en 1937, se consideraba en realidad una corriente opuesta a las corrientes del capitalismo, el marxismo, pero también del fascismo en Europa, del marxismo en Rusia, en la Unión Soviética, y del capitalismo en Estados Unidos y parte del imperio británico para ese entonces. Falange Socialista Boliviana nace bajo el principio de que son tanto nacionalistas, son revolucionarios y son socialistas, pero están en contra del MNR, del Movimiento Nacionalista Revolucionario. Falange Socialista era considerado por ejemplo como una especie de partido de extrema derecha, pero que propugnaba los valores socialistas de izquierda, algo así como un Frankenstein de diferentes doctrinas ideológicas y políticas. Pero un partido muy importante porque vamos a conocer qué influencia tiene Falange Socialista más adelante en las ideas del socialismo de finales de los 80 y comienzos de los 90. ¿Por qué? Aquí en foto tenemos justamente a su mayor exponente presidente, director y representante fundamental de Falange Socialista Boliviana que es Óscar Unzaga de la Vega. Óscar Unzaga de la Vega, gran político y contrario a las ideas del Movimiento Nacionalista Revolucionario, de hecho, principal rival político de Víctor Paz Estensoro y Hernán Silesoazo entre 1952 hasta su muerte extraña de Óscar Unzaga de la Vega en 1959 tras un golpe fallido justamente a lo que sería el gobierno del MNR en el año de 1959. Óscar Unzaga de la Vega junto a otros falangistas fueron invitados por el gobierno de Víctor Paz Estensoro y Hernán Silesoazo en 1952 pero estos rechazaron la invitación de formar parte de la revolución del 52 y se convirtieron en los rivales políticos del MNR falange socialista boliviano. Y Óscar Unzaga de la Vega junto a su lugarteniente y otros grandes miembros y pensadores de falange dieron un fallido golpe de estado en 1959 y él falleció en extrañas circunstancias que nunca se esclarecieron pero fue muerto con dos disparos en la cabeza mientras que algunos mencionaban que fue un suicidio otros mencionan que en realidad fue un asesinato junto con su lugarteniente en un domicilio en un domicilio en la ciudad de La Paz justamente el mismo día en el que nacía el día en que cumplía años Óscar Unzaga de la Vega ¿Por qué es tan importante Óscar Unzaga de la Vega? O en este caso el unzaguismo vamos a verlo más adelante que el partido de falange socialista boliviana que es un partido cuya bandera era de color azul contraria al color rosado del MNR va a dar pie a un partido influyente para lo que sería justamente los comienzos de la era socialista de Bolivia pero dentro de lo que es la idea del MNR del movimiento nacionalista revolucionario este fue un partido fundado el 7 de junio de 1942 cinco años después ya de los rivales más contundentes para ese entonces que era falange socialista boliviano y el partido nacionalista justamente con personajes como Enrique Herzog ya para ese entonces como presidente en la época de los años 40 el movimiento nacionalista revolucionario nació con grandes personalidades de la política boliviana a partir de la segunda mitad del siglo 20 desde 1952 hasta 1985 con personajes con personajes como justamente Víctor Paz Estensoro primer presidente de la revolución del 52 del movimiento nacionalista revolucionario también tenemos Hernán Siles Suazo segundo presidente y a otros miembros como por ejemplo Walter Guevara Arce Juan Lechino Quendo Walter Guevara llegó a ser presidente Lidia Gayler Tejada una de las más grandes Bartolas del MNR o sea una de las revolucionarias que también fue presidente del estado boliviano tenemos también por ejemplo aquí a Juan Lechino Quendo un personaje muy influyente en la política a partir de 1952 hasta finales de los años 80 que no fue presidente pero sí fue director ejecutivo de la central obrera boliviana y fueron los mayores exponentes de la idea de la revolución del nacionalismo y del socialismo boliviano o sea son en realidad miembros de grandes de muchas doctrinas de políticas en nuestro estado boliviano y el movimiento nacionalista revolucionario es un partido muy importante durante la segunda mitad del siglo XX porque este va a definirse como un partido a un principio de izquierda y luego como un partido centro derecha algunos mencionan centro derecha otros mencionan centro izquierda llamémoslo así en realidad como una especie de que su política habría cambiado de acuerdo a las necesidades del estado y de acuerdo justamente a los problemas que habrían nacido tras la implementación de la misma revolución o sea llamémoslo así que el MNR tiene dos periodos como partido político considerado el primer periodo como la etapa revolucionaria que fue la etapa entre 1952 a 1985 una etapa una etapa del MNR una etapa del MNR en el que justamente un momentito me espera estimada perdón perdón ahora sí creo que se estaba habilitando la pantalla para poder rayar ¿verdad? estimada Mari ya gracias ya se ha eliminado la pantalla para poder utilizar como pizarra volvemos a nuestro tema la etapa revolucionaria del MNR entre 1952 a 1985 fue la etapa en la que justamente el MNR habría generado reformas sociales reformas reformas de carácter socialistas reformas de carácter sociales y económicas en este periodo ya hemos analizado en nuestro tema de la revolución de 1952 las reformas por ejemplo como el sufragio universal la nacionalización de las minas la reforma agraria la reforma educativa etcétera 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 llevada a cabo por sus principales exponentes que son Hernán Silesuazo y Víctor Paz Estenso una segunda etapa llamada la etapa reformista del MNR fue dado de 1985 al 2003 ya con personajes como ya con personajes otros políticos en este caso del MNR que fue fue dada justamente por la segunda etapa de Víctor Paz Estenso en su gobierno de los años 80 y luego por la etapa de los gobiernos de Gonzalo Sánchez de losada en 1993 a 97 y de 2002 a 2003 esta etapa reformista ya es considerada una etapa en la cual tuvieron que hacer cambios de orden económico principalmente para solventar la gran crisis económica y política que se dio en el país fue considerada una etapa neoliberal del tipo neoliberal que llamábamos en la cual reducieron el estado a una de sus mínimas expresiones para poder solventar el hecho de la gran crisis sobre las empresas estatales ya hemos revisado ese tema lo que nos interesa a nosotros es recordar que el partido nacional del movimiento nacionalista revolucionario el MNR tuvo una gran influencia a un principio socialista de izquierda socialista revolucionaria y luego una influencia ya centro liberal en la cual ya hacía reformas de tipo económicas y habría superado ya no aplicaría las reformas sociales que habría hecho en su primera etapa revolucionaria vamos a hablar ahora de una etapa muy importante de una de las ideologías políticas muy importantes influyentes en Bolivia que sería justamente la doctrina política del socialismo ya entendemos que el socialismo es una doctrina que habría nacido principalmente a finales del siglo XIX y se habría implementado bien en muchos países con las ideas del marxismo y en nuestro estado boliviano la idea del socialismo como tal nace con los primeros partidos socialistas ya con una 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 izquierda más radical a lo que sería el movimiento nacionalista revolucionario y en nuestro caso hablamos del partido socialista como tal fundada principalmente por su exponente político que era Marcelo Quiroga Santa Cruz o sea por su personaje político Marcelo Quiroga Santa Cruz Marcelo Quiroga Santa Cruz crea su partido socialista principalmente con las ideas de luchar contra las ideas de la centro derecha que para los años 60 habría derrocado al MNR y se habría instaurado como los gobiernos actuales vamos a ver más adelante que dentro de las ideas de la centro derecha de lo que sería la política de la derecha la política políticos de derecha a partir de 1964 a 1978 1979 casi es que justamente nace como una idea de un marxismo antiimperialismo antiimperialista de unidad popular de izquierda extrema nace el partido socialista de Marcelo Quiroga Santa Cruz y él toma bastante relevancia por ser contrario a los gobiernos por ejemplo de Genevas Riento Sortuño en los años 60 apoyar al gobierno de Juan José Torres para 1970 y luchar contra el gobierno de dictadura de Hugo Banzer Suárez de 1971 a 1978 Marcelo Quiroga Santa Cruz gana mucha relevancia durante los congresos es diputado y forma justamente su partido bajo las ideas de que se debe superar la idea del MNR del Movimiento Nacionalista Revolucionario y debe ser un ala muy enfatizada y superar al Partido Revolucionario de Izquierda Nacionalista el PRIM para mediados de los años 70 y se da más énfasis principalmente en la palabra socialismo por eso se llama Partido Socialista o sea tiene que darse una especie de guía de los grandes grupos sociales relegados que son obreros campesinos el proletariado como tal que son justamente la doctrina marxista que se aplicaba para lo que era la idea del socialismo y Marcelo Quiroga Santa Cruz implanta esta idea del socialismo y el partido socialista también en Bolivia era muy popular el partido comunista como tal por las doctrinas comunistas ya en una época de plena guerra fría en los años 60 y 70 debemos recordar también que Marcelo Quiroga Santa Cruz fue gran fue gran como podríamos decirlo gran rival político de los gobiernos dictatoriales pero no es sino hasta que en 1980 entra por golpe de estado un personaje muy vilipendiado en Bolivia que es justamente el golpe de estado de déjeme recordar estimada Mari el golpe de estado de 1980 en el cual muere asesinado Marcelo Quiroga Santa Cruz atrapado justamente es capturado Marcelo Quiroga Santa Cruz en el golpe de estado de Luis García Mesa se me fue el nombre estaba tratando de recordar Luis García Mesa da un golpe de estado en el año de 1980 y captura Marcelo Quiroga Santa Cruz como gran rival político de la izquierda puesto que se consideraba anticomunista este golpe de estado o sea antiizquierdista y lo capturan lo matan a Marcelo Quiroga Santa Cruz y desaparece su cuerpo y el personaje de Marcelo Quiroga Santa Cruz se vuelve una especie como de mártir del socialismo y de la izquierda boliviana como tal o sea de los partidos de izquierda de la visión de los partidos socialistas y de izquierda Marcelo Quiroga Santa Cruz se vuelve una especie de héroe de la izquierda junto con otros personajes también perseguidos y asesinados por las dictaduras mientras que en los partidos de derecha vilipendiaban a Marcelo Quiroga Santa Cruz como una especie de vamos a llamarlo así orador orador mentiroso puesto que hablaba bastante de las clases sociales de los grupos sociales pero Marcelo Quiroga Santa Cruz nunca habría hecho verdaderamente nada por los grandes grupos sociales o sea la derecha mencionaba los partidos de derecha y los partidos los golpes militares mencionaban que Marcelo Quiroga Santa Cruz hablaba mucho de los grupos sociales pero realmente no los defendía realmente simplemente se aprovechaba de ellos y no los apoyaba puesto que Marcelo Quiroga Santa Cruz debemos recordar que era un hombre que era económicamente acomodado venía de una familia prominente paseña pero esa familia prominente e incluyendo él no se encargaba por ejemplo de mejorar o de realizar de mejorar las circunstancias o la vida de las grandes masas a las cual él supuestamente defendía es por eso que justamente mencionaban que Marcelo Quiroga Santa Cruz era un orador sin alma un orador que hablaba muy bien puesto que Marcelo Quiroga Santa Cruz era un gran orador pero un orador sin alma porque defendía a los pobres decía que defendía a los pobres pero realmente no hacía nada por ellos no se encargaba por ejemplo de obras benéficas ni se encargaba por ejemplo de mejorar la calidad de vida de las grandes masas pero es un personaje importante en el socialismo porque él inspira a lo que ya más adelante en los años 90 principalmente en 1987 influiría en los partidos de izquierda a nivel Bolivia y en otros personajes propios de lo que sería el socialismo boliviano o sea la izquierda boliviana y en ese nacimiento es que justamente en 1987 bajo la dirección de lo que sería el fundador del el fundador del movimiento al socialismo partido influyente desde los desde comienzos de los años 2000 hasta la actualidad pero que nace en 1987 con la sigla más u que significa movimiento al socialismo unzaguista lo funda Filemón Escobar a quien tenemos aquí en en imagen a finales de los 80 que era un gran admirador y siguiente de lo que era el partido socialista de Marcelo Quiroga Santa Cruz ya muerto para ese entonces y Filemón Escobar también perseguido por ser socialista era un hombre de izquierda perseguido por las dictaduras de los años 80 y que retorna a Bolivia justamente en las democracias de mediados de los 80 y finales de estos a su vez Filemón Escobar funda el movimiento al socialismo unzaguista en 1987 y participa de diferentes comicios sin mucha relevancia en las primeras elecciones de los de los años 90 de 1990 de 1989 y de 1993 el movimiento al socialismo nace como tal bajo esta primicia de movimiento al socialismo unzaguista pero para 1993 supera su segunda su segunda sigla unzaguista y por qué unzaguista porque Filemón Escobar seguía las ideas de Oscar unzaga de la vega lo que le mencionaba hace un momento de por qué es tan relevante falange socialista boliviano y Oscar unzaga de la vega porque él admiraba la doctrina de Oscar unzaga de la vega con respecto a lo que era el nacionalismo boliviano y el nacional socialismo boliviano por eso se funda el movimiento al socialismo en 1987 y en 1993 suprimen la U de más U y superan el tema de la la doctrina unzaguista y simplemente se quedan como movimiento al socialismo ya para finales de los años 90 el movimiento al socialismo aumenta la sigla IPSP instrumento para la soberanía de los pueblos y se presenta en las diferentes elecciones de 1997 e incluso en las elecciones de 2002 para las elecciones del 2002 el más IPSP movimiento al socialismo IPSP ahora liderada por Juan Evo Morales Aima y consecuente a su vez seguida por Filemón Escobar que es el que justamente los mayores doctrinarios y cabezas llamémoslo así del partido al movimiento al socialismo ganan obtienen más del 20% de los votos en las elecciones del 2002 pero a través de acuerdos políticos es que Gonzalo Sánchez de Lozada se convierte presidente para el año 2002 pero ya el movimiento al socialismo requiere adquiere una gran relevancia política para el 2002 y tras los conflictos del 2003 la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada es que el movimiento al socialismo adquiere mucha más fuerza política y para las elecciones del 2005 las ganan y se vuelve el principal partido político en Bolivia el año 2006 hasta la actualidad esa es la relevancia importante que adquiere el movimiento al socialismo dentro de la doctrina del socialismo en Bolivia desde ya los comienzos de los 90 con poca relevancia en los 90 pero con una alta relevancia en los 2000 y ahora siendo principalmente el partido de gobierno y siendo la fuerza política mayoritaria en nuestro país ahora vamos a hablar de lo que es el neoliberalismo pero ya como doctrina política y principalmente como los lo que llamemos así como los partidos que son considerados liberales o neoliberales si vale el término dentro de la política boliviana y aquí tenemos principalmente a los partidos no están en nuestra diapositiva pero a personajes políticos muy importantes en este caso a Hugo Báncer Suárez con el partido Acción Democrática Nacionalista fundada en 1979 y que participó de los diferentes comicios en los 80 y en los 90 fue también fue accedió a la presidencia la segunda presidencia en 1997 hasta 2001 Hugo Báncer Suárez con una doctrina principalmente de centro derecha llamémosla así Acción Democrática Nacionalista con una con una doctrina política neoliberal si vale el término También tenemos aquí a la nueva era del MNR del Movimiento Nacionalista Revolucionario con la implementación del Decreto Supremo del 21 060 que es lo que sería el inicio o el hito icónico del inicio del neoliberalismo en Bolivia en 1986 hasta el año 2005 si vale el término según muchos historiadores también dentro de esta etapa del neoliberalismo tenemos por ejemplo al Movimiento de Izquierda Revolucionaria pese a su nombre Movimiento de Izquierda que es el MIR cuyo jefe principal era justamente Jaime Paz Amora político que nace en la época del socialismo y se considera como de izquierda radical pero ya para finales de los 90 cuando es gobierno Jaime Paz Amora de 1989 a 1990 se considera principalmente como un gobierno neoliberal por los grandes cambios por la política económica que aplica o sea debemos tener en cuenta que el neoliberalismo más que una doctrina política es una doctrina económica o sea la liberación del Estado la liberación de la economía nacional y la reestructuración del sistema económico nacional este neoliberalismo aplicado desde 1986 hasta 2005 como mencionábamos está marcado principalmente por esos diferentes partidos que son los que pugnan el gobierno entre 1986 a 2001 a 2003 mejor dicho que es el último gobierno del MNR como tal que aplican las políticas de reducción del Estado para reducir principalmente lo que sería la presión fiscal o sea la presión la carga del Estado como tal ya después a partir del año 2006 con el gobierno con los gobiernos de Evo Morales se vuelve a una doctrina socialista y se supera la doctrina del neoliberalismo como tal de Evo Morales que sea de Evo Morales R puedo Poder que sea la humana donde sea